Nosotros nos hemos especializado de hace aproximadamente 20 años, hablando, venimos dando conferencias a nivel internacional, sobre plantas que se encuentran en el jardín, en la maceta, en el árbol de la puerta, plantas que no se consiguen en neboristerías porque son plaga, pero que tienen un excelente uso para nuestra vida cotidiana, para solucionar dificultades de salud típicas, cefaleas, migrañas, problemas reumatológicos, dificultades hepáticas, digestivas, intestinales, cardíacas. Bueno, hay un montón, imaginate que la flora medicinal en esta zona más o menos es unas 20, 25 mil plantas medicinales. Y bueno, la idea es que la gente aprenda qué tiene alrededor y cómo convivir con la naturaleza para que nos mejore nuestra salud. ¿La población en general les da buen uso a esta flora que se encuentra a buena disposición? Y claro, una vez que sabe del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene problemas a nivel de dolores de cabeza, cefaleas, tiene que saber que utilizando tres flores de lavanda con una taza de agua caliente puede quitarse muchos de los problemas de ese tipo que pueda llegar a tener. El que sí sabe lo usa y entonces sí le da un buen uso a la naturaleza. El que no sabe termina justamente en lo que nosotros tratamos de evitar que es automedicación de químicos. Bueno, a nivel internacional tenemos un apoyo muy grande de parte de la Región Mundial de la Salud y de la Región Panamericana de la Salud. Se ha hablado hace muchos años, ya se empieza a hablar de atención primaria de salud, atención preventiva, en donde se sugiere la utilización de las plantas medicinales. Gracias. 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 Gracias.